Sean dos sucesos de tirar un dado, por ejemplo, A, sacar un número par, y B, sacar un número mayor de 4. Números pares, mayores de 4. Pues la unión es los que están en uno o en el... ¿Cómo es? O, en el otro. Coge todos los números y lo mete en una bolsa. Esa es la unión. La unión de dos equipos, ¿qué sería? Coge todos los jugadores y ponen el mismo, ¿no? Estoy igual. Ahora, la intersección es coger los que están en uno y en el otro. Gracias. 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 Gracias.